Esta semana que se ha cerrado ha traído consigo bastantes noticias. Más allá de la política, aunque alguna de las que te voy a decir sí que están relacionada con ella, ha habido cuatro grandes noticias, ¿no? El fichaje de David Broncano, el inicio del juicio a Daniel Sancho, el calentamiento, el confín entre Ucrania, la zona OTAN y Rusia, desplazamiento, por cierto, España ha desplazado cinco Eurofighters, cinco cazas Eurofighters a Polonia y los tiene listos para intervenir, para invadir incluso el espacio aéreo y entrar en combate. Es decir, que esa zona se está recalentando muchísimo. En las últimas horas tenemos también la otra zona de Irán, es decir, en territorio internacional. Todo parece que se va camino a escenarios realmente trágicos y dentro de todo esto, el revuelo de tanta información nos ha impedido prestar atención a un elemento que hasta hace unos poquitos meses podría haber llenado páginas de periódicos y telediarios. Y es la entrevista que le ha hecho Ana Pastor a Luis Rubiales, ¿sí? Porque Ana Pastor se fue a República Dominicana justo antes de que Luis Rubiales viniera. Posiblemente Ana Pastor tuvo que recibir el soplo de interior y viajar a República Dominicana para entrevistar a Luis Rubiales porque posiblemente estaría algo corriente de que nada más pisar Luis Rubiales, España sería detenido, ¿no? Pero vamos a analizar en este vídeo esa entrevista porque hay unos elementos que la ventana de Overton, la gran cantidad de noticias que han ocurrido a lo largo de la semana, nos ha impedido prestarle atención y merece la pena. Vamos a ver cómo Ana Pastor y Luis Rubiales se han relacionado y la verdad que tiene cosas. Y no te vas a arrepentir de quedarte conmigo hasta el final. Venga, vamos allá. Aquí la tenemos. Esta es la entrevista. Vamos a tener... Veremos si este YouTube no me va a tumbar el vídeo porque voy a reaccionar a distintos tramos de la entrevista de Ana Pastor a Luis Rubiales. Para que tengas una idea, el enfoque de la entrevista, una vez más, por parte de Ana Pastor, es un enfoque con una gran carga ideológica de base, esto lo debemos de considerar, y un cuestionamiento total del entrevistado. No digo un desprecio, pero sí un cuestionamiento. Una cara muy tensa la de Ana Pastor, muy terca, que incluso ha llegado a introducir dentro de la entrevista afirmaciones que no son realmente propias de un periodismo neutral. A veces me dicen que, Roberto, tú como psicólogo no eres neutral. ¿Y por qué debo de ser neutral? ¿Yo? ¿Quién debe de ser neutral y quién da la noticia? Yo como psicólogo analizo las cosas y desde luego me muevo desde un paradigma, desde un constructo, desde una base, una construcción de principios y valores que gobiernan mi actuación profesional, como los tienen todos los psicólogos, ¿no? Y hay psicólogos más progresistas y psicólogos más conservadores, y no pasa nada. Ahora, que los periodistas también tengan que tener ese sesgo de base a la hora de entrevistar. En fin, Ana Pastor aquí me recuerda un poquito el rol que tuvo con la entrevista de Rafa Nadal, tratando de buscar las fisuras, cuestionar, y el rol que tuvo también cuando entrevistó al primer ministro iraní, también. Una cara muy... la verdad, de cara de poco, amigo. A mí, una persona que me entrevista, sí, y apenas sonríe, le corto la entrevista. Digo, mira, si queremos colaboramos y sacamos algo que sea... que sirva para quien nos escucha, pero si has venido a hacer lo que ahora verás que ha hecho, pues... En fin, vamos a verlo. Vamos a... dejémonos de historias y vamos a ir a tramos de la entrevista y reaccionamos. Lo que usted hizo con Jennifer Hermoso, ¿por qué dijo eso? ¿Falso feminismo? Bueno, lo que dije está dicho y ya está. ¿No quiere explicarlo, no quiere mandar? No, es que los radicalismos son malos, es decir, tanto en una postura como en otra. Yo creo que aquellas personas que piensan que otra, por ser de izquierda o derecha, por ser de una condición sexual u otra, por ser hombre o mujer, por ser alto o bajo, por ser de un color de piel u otro, tienen más razón o menos, pues se equivocan. Bueno, es que el feminismo precisamente lo que defiende es la igualdad. No, no, no. Yo defiendo el igualitarismo, son conceptos diferentes. Aquí Ana Pastor, fíjate, el feminismo defiende la igualdad, introduce un concepto ideológico en la entrevista y entra en una discusión sobre cuestiones en las que no tienen acuerdo, ¿no? No están de acuerdo Rubiales y Ana Pastor. Y a ver cómo acaba la conversación. El feminismo lo que defiende es que cuando hay una desigualdad se apoya a la mujer para que llegue a ese nivel. Y lo que se está haciendo no es eso. Lo que se está haciendo es sobre dos opiniones, simplemente por el mero hecho de que una es mujer y otra es hombre, unos radicales darle la razón a quien es mujer. Eso no es igualitarismo. El feminismo es igualdad de oportunidades. Y fíjate aquí, a partir de aquí, las expresiones de Ana Pastor juzgando lo que dice el entrevistado y cuestionándolo. Y no desde un punto de vista periodístico, sino desde un punto de vista ideológico, personal. Fíjate la cara de Ana Pastor que expresiones hace. Eso no es igualitarismo. El feminismo es igualdad de oportunidades, ¿no? El feminismo es igualdad de oportunidades. Y lo dice con la cabeza baja, como incluso ella no teniendo la fuerza para mirarle a los ojos y, según mi punto de vista, sabiendo que está inoculando algo para la audiencia y lo está tratando de meter de una manera civilina para que no cuestionar a Luis Rubiales realmente su versión, sino trasladar a la audiencia un mensaje aprovechando lo que dice Luis Rubiales. Por tanto, yo creo que es una instrumentalización de la misma periodista de la situación con el fin de lanzar un mensaje a quienes les están escuchando. No opiniones, como dice usted. Bueno, está la radio. Usted lo puede ver. Y fíjate, fíjate aquí. Bueno, está la radio. Usted lo puede verificar. Esa cualidad de oportunidades. No opiniones. Fíjate aquí el lenguaje no verbal de Ana Pastor con ese aire de superioridad moral haciendo como así, quitándole importancia a lo que dice Rubiales. Igualdad de oportunidades, no opiniones, como dice usted. Bueno, está la radio. Usted lo puede verificar. Exacto. Y fíjate cómo luego utiliza la indiferencia. Luis Rubiales le dice, está en la RAE. Y le dice ella, exacto, exacto. Y le cambia radicalmente el discurso y entra en el tema de Negreira. Vamos a parar porque el lenguaje no verbal de los dos es llamativo. Primero, no están orientados el uno hacia el otro. Verás que Rubiales tiene la mirada siempre hacia el vacío, buscando como lejanía. Y yo creo que esa es señal de que él quiere marcharse de ahí. Él no quiere esa entrevista. A lo mejor sabe que la tiene que dar por presiones, por obligación o incluso por extorsión. Porque muchas veces los periodistas funcionan así. Oye, vamos a sacar esa noticia, pero tienes la posibilidad de darnos una entrevista, hablamos de ello, preparamos a la gente o incluso das tu versión y nos sacamos la noticia de la versión que nosotros la queremos dar, que al final podría hacerte daño. Entonces la persona dice, venga, acedo a la entrevista, pero realmente no quiero. Tiene pinta aquí que Rubiales no quiere estar. Y Ana Pastor tiene pinta, fíjate que Rubiales está echado para atrás, como tratando de mantener la distancia, mirando hacia lejos, tratando de irse lejos. Y sobre todo cuando se dirige a Ana Pastor tiene que girar. El hecho de que cuando estemos hablando, cuando se dice a la persona que vienen de frente, la vemos venir de frente, significa que son personas honestas. No quiero decir que esto Luis Rubiales no lo es, pero desde luego el hecho de que solo esté dando un lado de sí, su cuerpo habla por él y está diciendo que no va a contar toda la versión. Hay una versión que se la quiere guardar para sí. No está mostrando una parte de sí, de su cuerpo. Y eso, a nivel conceptual, se traduce en querer reservar información, ¿vale? No querer mantener apartada información. Pero también es cierto el estilo capcioso de Ana Pastor, que constantemente le pone en la boca cuestiones en este primer tramo que no es tan asociada a la gestión de Luis Rubiales, ¿no? Y Luis Rubiales se siente incómodo porque se ve claramente atacado. Y el cuerpo de Ana Pastor es un cuerpo de la postura, está inclinada hacia adelante, una postura de ataque, los ojos achinados, tratando de ir de manera aguda hacia Luis Rubiales, la pierna cerrada en modo de defensa, es decir, te ataco pero voy a defender el tren inferior mío, ¿vale? De ombligo para abajo como que está a la defensiva Ana Pastor y de ombligo hacia arriba a la ofensiva, ¿no? Sin embargo, Luis Rubiales está a la defensiva en el tren superior, de ombligo hacia arriba, echado hacia atrás, con las piernas, fíjate, cruzadas de otra manera respecto a Ana Pastor. Es una manera, la que tiene Luis Rubiales, de decir, estoy cómodo, estoy tratando de mostrar comodidad, ¿vale? Es una comodidad que enmascara realmente lo que es la incomodidad, que está viviendo, ¿no? Es una forma de mostrar en la parte inferior, Luis Rubiales, cierto poderío a la hora de sentirse cómodo, hacer ver que se está sintiendo cómodo, cuando en la parte superior está mostrando incomodidad por estar echado hacia atrás, ¿no? Y mirar a lo lejos, cuando solo en el momento puntual, en el momento puntual, gira la cabeza, como verás, para mirar a Ana Pastor cuando está finalizando la frase, es decir, que cuando está formulando lo que quiere decir, no quiere mirar a Ana Pastor, posiblemente porque no quiere ser sincero y necesita tiempo para construir lo que quiere decir para no caer, posiblemente incluso en las trampas, ¿no?, de Ana Pastor. El señor Rubiales, usted llamó idiotas, estúpidos, tontos del culo, pringados que no saben ver lo positivo a todos los que esta imagen no nos gustó. Su problema ahora es con la justicia. ¿De verdad piensa también en este tema que el juez que lo lleva es idiota, estúpido, que no sabe ver lo que usted estaba haciendo? Eso es una manipulación, lo que está haciendo ahora mismo. ¿Dónde está? Es una manipulación porque tonto, pringado, tal. Tremendo. Aquí Luis Rubiales le suelta esto en la cara a Ana Pastor, diciéndole que Ana Pastor está manipulando. Ana Pastor está presentando unos hechos de acuerdo con una versión con el fin de acorralar a Luis Rubiales, ¿no? Estás viendo cómo Ana Pastor presenta toda una serie de datos y luego le dice, ¿se cree usted que el juez en esta situación...? Algo por el estilo le está preguntando, ¿no? Y claro, está eliminando la presunción de inocencia de Luis Rubiales, puesto que Luis Rubiales todavía está en un juicio. Y tal como le está presentando los hechos a Ana Pastor, ya está suponiendo la culpa de Luis Rubiales en un juicio que todavía debe de tener una sentencia. Gravísimo lo que hace aquí Ana Pastor. Y Luis Rubiales lo reconoce porque tonto no es y le dice claramente, está manipulando. Vamos a ver cómo acaba esto. Puede que fuera una reacción inmediata, nada más suceder. Sí, pero lo dijo, ¿no? No estaba ni encausado, pero no me ponga una frase en un momento desafortunada por la que pedí perdón, aludiendo a un juez. Eso es manipulado. No, no, lo que le estoy diciendo es que a usted... Se lo digo mirándole a los ojos. No manipule, por favor. Míreme a los ojos. Yo no manipulo. Lo que le digo es, hay un juez investigando lo que usted... No, pero déjeme que le matice lo que me está diciendo. Y otra vez, Ana Pastor haciendo como lo hizo con Nadal en determinado momento. Interrumpiendo con el fin de que la otra persona no termine su frase, ¿no? Generando un quiebro en su discurso. Es una forma de entrevista, de stress interview, ¿no? Una entrevista con un elemento estresor con el fin de poner en aprieto a la otra persona, puesto que la persona, cuando está en bajo estrés y en aprieto, puede decir cosas que rompen, por así decirlo, su estructura lógica y pueden salirle cosas que a lo mejor está pensando pero no quiere decir. Hay un juez que le investiga, por lo que según usted, era de gente que no sabía ver lo positivo. No lo estoy mezclando, le estoy diciendo que en ese momento usted no lo veía, pero resulta que un juez sí. Voy a ser muy claro con este tema, mira. Quien vea las imágenes, de verdad, no puedo llegar a entender que alguien piense que es una agresión sexual. Punto uno. Punto dos. Se produce, después de ganar un mundial, entre dos amigos, no lo digo yo, la señora hermoso lo ha dicho, que había una relación de confianza, de amistad. Punto tres. Con una pregunta. Un agresor sexual no pregunta. Por supuesto, en el contexto. Y por supuesto, sexual no había nada. Siguiente punto, que es muy importante también. Ella me dice, vale, incluso en una historia, en una historia. ¿Y tú qué le has dicho? Pues vale. Entonces, quiero decir, ahí están las imágenes, los vídeos posteriores, los anteriores, todo lo que salió. Ahí están. Y por lo tanto, que cada uno opine. Yo respeto mucho la justicia. Pero le digo, en ningún caso, en ningún caso, ha habido... Es que no hay más que verlo. Pero esto es como lo de usted, a quien cree a mí o a mis ojos, a las imágenes. Todo el mundo efectivamente lo vio. Todo el mundo lo vio. Pues yo he ido por la calle y lo que me expresa la mayoría de la gente es que no hay nada. Pero su problema no es con la calle, insisto, es que tiene un proceso judicial abierto por agresión sexual y por coacciones. Porque la cosa no se queda en el beso que usted cuestione a Jennifer Hermoso, que es la última en este caso. Primera cuestión. Agresión sexual. Ella misma salió de manera inmediata a desmentir que hubiera nada. Pero si esto ha sido una cosa... Pero esto no se está juzgando lo que ella dijera. Es que es muy difícil, es muy difícil. No, es que creo que esto es muy importante. Le estoy preguntando por usted. No se está juzgando a Jennifer Hermoso. No, no, no. Se está juzgando al señor Rubiales en este tema. Pero en un juicio interviene. ¿Qué te parece? Vamos a ver si hay otro trozo más. Porque son mejorables, pero yo creo en la ley. Se queja especialmente en el tema de la agresión sexual y coacciones a Jennifer Hermoso porque considera que es desproporcionada. ¿Qué desproporcionada de qué? La acusación del delito, agresión sexual y coacciones. Le he escuchado varias veces quejarse eso incluido en la asamblea. Para mí es que no hay delito. Digo en concreto el delito. No, es que no hay delito. Para mí. Esa es mi opinión. Mi humilde opinión, que además lo he vivido, que le hice la pregunta y que ella me dijo vale. Entonces yo le dije, ¿te puedo dar un besito? Vale. Y le dimos un pico. Esa es su versión, pero que no parece que no se va... Bueno, es mi versión y la de ella nada más terminar el partido. Cuestionar a Jennifer Hermoso no parece que sea... Ah, no se puede cuestionar a la señora Hermoso. A mí sí. ¿Por qué? Porque soy hombre. Es que no, es que usted está siendo juzgado. Eso... No, no, es que usted está siendo juzgado. Jennifer Hermoso no. Bueno, da lo mismo. Usted puede opinar lo que quiera. Se puede cuestionar a cualquiera, también lo sé. Sí, claro. A cualquier persona. Se puede cuestionar a cualquiera. Lo que yo creo que está juzgado es usted o ella. Lo que ustedes quieren hacer en algún caso es cercenar la libertad de pensamiento. ¿Ustedes quiénes? Pues muchos medios quieren cercenar la libertad de pensamiento. Mire, yo estoy muy agradecido porque hoy esté usted aquí. Bueno, y esta es la línea de Ana Pastor. Usted está siendo juzgado, ¿vale? Pero está siendo juzgado por hechos que han sido relatados y denunciados por parte de otra persona. Y la defensa en todo tipo de juicios se basa en desmontar los argumentos de la acusación. Si partimos de una acusación dogmática en plan Santísima Inquisición, de Agenda 2030, por unos principios que son incuestionables, que parece ser el estilo que está utilizando Ana Pastor, ¿no? Partiendo del hecho que es incuestionable la denuncia y son incuestionables los motivos de la denuncia, ¿para qué entonces un juicio? Un juicio es un paripé para hacer creer que Luis Rubiales se puede defender. Esto es lo que yo considero a ver el estilo de Ana Pastor a la hora de entrevistar a Luis Rubiales, ¿no? Luis Rubiales que no es santo de dimi devoción. Y no quiero que te lleves la idea de que yo estoy defendiendo a Luis Rubiales. Yo aquí lo que estoy analizando es dónde está la manipulación, de dónde inicia, cuáles son las estrategias que se utilizan. Y queda claro que, por un lado, por la parte de Ana Pastor has visto cuáles son, te las he mostrado, y por parte de Luis Rubiales también hay una parte. Una parte de manipulación que no es tanto manipulación y ocultación. Es tratar de no entrar en determinadas cuestiones y solo contestar lo que le interesa. Bueno, Ana Pastor también pregunta lo que interesa y de la manera en la que le interesa mandar un mensaje para que llegue a la audiencia. Al fin y al cabo, para la sexta y para Ana Pastor, esta entrevista ha sido un pretexto para colar una serie de principios, de valores, de adoctrinamiento a través del uso de la pregunta y a través de la forma de secuenciar una serie de preguntas independientemente de lo que conteste su entrevistado. Esto es tal como yo lo estoy leyendo, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú. Escríbeme en los comentarios, quiero leerte. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete. Seguiremos analizando la actualidad una vez más desde este canal, utilizando la psicología como elemento. Con eso es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.